¡Hola a todos! Hoy es julio 20, 2021. Espero que lo estén pasando bien en su casa, junto a su familia. Hoy quiero presentarles mi nueva pieza de Ralph Lauren que se llama Big Pony Double Knit Sweatshirt. El color es un aviario navy. Me encanta el color de la suegra, el Big Pony que tiene alante también. Se las recomiendo un 100%. Si tienen la oportunidad de comprarla, se pueden ir al website de Ralph Lauren, pero no sé si la tienen todavía. Y si no, se van a ebay.com y ahí van a tener una oportunidad mejor de encontrarla. Así que disfruten de detalles de mi suegra. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado el detalle de la esfera que les presenté. Cuídense mucho, cuiden mucho su familia y nos veremos en la próxima producción que les voy a presentar de Ralph Lauren. Thank you.